¡Es un impuro! Por favor, señor. Ayúdame. Yo sé que si tú quieres, puedes volverme limpio. Yo quiero. Desde ahora se limpió. Gracias, señor. Yo no sé ni qué decir. Voy a contárselo a todos. No le digas nada a nadie. Ve a alabarte. Muéstrate al sacerdote. Y haz la ofrenda que Moisés estableció para que sirva de testimonio al pueblo. ¡Es un impuro! Por favor, señor. Ayúdame. Yo sé que si tú quieres, puedes volverme limpio. Yo quiero. Desde ahora se limpió. Gracias, señor. Yo no sé ni qué decir. Voy a contárselo a todos. No le digas nada a nadie. Ve a alabarte. Muéstrate al sacerdote. Y haz la ofrenda que Moisés estableció para que sirva de testimonio al pueblo.